La COSIB es una coordinación que tiene, como lo dicen sus siglas, es una coordinación de servicios para el bienestar, para la comunidad universitaria y esta fue creada a partir del 2006. Su función es el promover el bienestar, la salud y el fomento al deporte. Tenemos servicios y programas, el servicio médico, el servicio de estomatología, tenemos la clínica de acupuntura y fitoterapia, tenemos el programa de apoyo y orientación psicológica, el programa de sexualidad y salud reproductiva, el de nutrición, el laboratorio clínico y la clínica del sueño, las actividades deportivas. Nosotros nos ubicamos en la universidad, estamos en el ala norte, nosotros nos encontramos atrás de lo que es la casetería y el kiosco. Cualquier persona que pertenezca a la comunidad universitaria tiene la oportunidad y el derecho de utilizar estos servicios. Lo único que se les pide es que tengan una identificación vigente. Los servicios están, no hay presenciales, pero están en Zoom, están por YouTube, están por WhatsApp, están por consulta telefónica. Todos los servicios, sobre todo en apoyo ahorita por la situación en la que muchos estamos atravesando por el confinamiento, la angustia o las pérdidas. La atención está pues en los horarios de 9 a 5 para la atención, por ejemplo, en línea WAM o se les agenda para alguna atención personalizada o algún taller. Entonces están funcionando los servicios y muy bien. Gracias. 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 Gracias.